Nueva investigación contra Jair Bolsonaro por la presunta difusión de noticias falsas. El Superior Tribunal Federal ordenó el miércoles investigar al presidente de Brasil por los crímenes de calumnia e incitación al crimen, debido a sus cuestionamientos sin pruebas del sistema de votación electrónica. Entre las causas de la denuncia se encuentra la transmisión en vivo de Bolsonaro en Facebook del pasado jueves, en la que afirmó que hubo fraude en las dos últimas presidenciales y que él debía haber ganado en la primera ronda en 2018. Esta investigación se suma a otra averiguación abierta por el Tribunal Superior Electoral en contra del mandatario por sus constantes ataques a la legitimidad del sistema de votación electrónica, llegando a planear la duda sobre la celebración de los comicios presidenciales del próximo año. Bolsonaro, quien busca la reelección en 2022 con una popularidad a la baja, cuestiona desde hace años la fiabilidad de las urnas electrónicas, vigentes desde 1996. El mandatario, muy cuestionado por su gestión de la pandemia, es además objeto de otra investigación por prevaricación, por sospechas de que no denunció una tentativa de corrupción en negociaciones de compra de la vacuna india anticovid Covaxin.